Muy buenos días, les habla Frencharo. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar abordando un tema, vamos a estar conversando, conversando más que todo, un tema que tiene que ver con el sincretismo religioso, que tiene que ver. Para nosotros poder abordar el tema del sincretismo religioso, primero que nada, tenemos que estar en cuenta, o tener en cuenta, cómo llegaron los primeros negros esclavos aquí a América. Se dice, según lo que más o menos yo he estado leyendo, lo que he estado viendo por internet mismo, por los libros, se dice que para el año 1500, 1560 aproximadamente, América, llegaron los primeros colonizadores. Cuando llegaron los primeros colonizadores acá, encontraron a los nativos americanos, a los aborígenes que le dicen. En un momento se le llamó despectivamente a los indios, a los indígenas y todo eso. No, en realidad son aborígenes, en realidad son nativos americanos, porque eran nativos de esta tierra que se llamó América. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esos aborígenes, esos nativos americanos, tenían sus propias creencias y sus propias costumbres. ¿Cómo era? Ellos adoraban al sol, adoraban a la tierra, adoraban a la naturaleza, ellos le pedían a la luna, ellos sabían, ellos sabían cuándo podían sembrar, cuándo podían recoger su cosecha, ellos sabían todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propias creencias, sus propios dioses, sus propias deidades. Inclusive, fíjense ustedes, aquí es un tema muy profundo porque es un tema que tendríamos que meternos con los mayas, con los aztecas, con los toltecas, tendríamos que meternos con los incas, que son en realidad los nativoamericanos más inteligentes, como se diría, más inteligentes y más grandes que estaban en nuestras tierras en aquellos momentos. Digo en nuestras tierras porque yo nací aquí, ¿ok? Yo nací aquí, por eso digo en nuestras tierras, porque si nosotros nos ponemos a ver, nosotros somos una mezcla entre europeo, nativo, de todo, de todo, porque nosotros somos una mezcla de todo. Aquí en América somos una mezcla de todo, somos una raza que es muy impura, es una raza que es muy impura. Las razas puras como tal se encuentran en la selva, se encuentran en las montañas de Perú, en las montañas de Ecuador, en las montañas de Colombia, en las tribus, las tribus venezolanas del Amazonas, ahí sí se encuentra una raza muy pura de lo que es América como tal, como se le llamó, ¿ok? Vamos con el contexto de lo que es cuando llegan los primeros negros esclavos acá a América. Cuando ellos llegan aproximadamente en 1742, aproximadamente en esos años, según lo que es más o menos leído, ellos llegan, ¿por qué trajeron a esos negros acá? Los traen porque los colonizadores habían minimizado al pueblo, a los aborígenes que vivían acá. Primero que nada, los evangelizaron, los minimizaron, los obligaron, obvio, a creer en una religión nueva para ellos, adoptar una forma de vida. Entonces, los pocos, los muchos que se resistieron fueron minimizados, fueron acabados totalmente. ¿Qué pasa? Se quedaron sin la mano de obra. Cuando se quedaron sin la mano de obra fue cuando recurrieron a África y es cuando empiezan a traer a los negros esclavos. A nosotros nos tocó una parte, en lo que es la parte de La Habana, de Cuba, que llegaron los yorubas, que llegaron los yorubas. Cuando llegaron los yorubas acá, ellos llegaron con sus propias creencias, llegaron con sus propias deidades y todo eso. Ellos llegaron sin nada, ellos llegaron netamente desnudos, porque los esclavos llegaban aquí a América netamente desnudos. Cuando ellos llegaron acá, llegaban en los barcos, fíjense ustedes que ellos podían venir en un barco, 600. Y cuando ellos llegaban acá, a las costas de Cuba, que era donde estaban los almacenes de esclavos, cuando ellos llegaban acá, ellos llegaban 300. De los 300 se morían 100 más. Entonces, prácticamente llegaban 200. Y entonces, ahí esos barcos iban y venían, iban y venían porque la mercancía se les dañaba. Vamos a ponerlo así porque los negros esclavos eran una mercancía. Esa mercancía se les dañaba. Para ellos, para ellos, para los colonizadores, los negros, los esclavos, eran personas sin alma. Como eran personas sin alma, ellos tenían la convicción de que ellos tenían que hacerlos creer en algo. Y entonces es donde viene todo aquel proceso de evangelización, todo aquel proceso de culturización. Entonces, en ese momento, en ese momento, es que ellos inteligentemente, inteligentemente fueron adoptando sus costumbres. Fueron adoptando sus costumbres a las costumbres de los blancos, a la costumbre del opresor, a la costumbre de las personas que los estaban minimizando como tal. De las personas que los sacaron de su tierra y se lo trajeron para acá a la fuerza. Y una vez que se lo traen para acá a la fuerza, los obligan a creer en algo que para ellos era totalmente desconocido. Fíjense ustedes, algo así que he estado leyendo, se dice que el pueblo Yorúa, específicamente, no es un pueblo guerrero. No es un pueblo guerrero. Y lo pueden ver en muchas oportunidades, en muchos documentales y todo eso. El pueblo Yorúa, como tal, no es un pueblo guerrero. Es un pueblo muy inteligente. Es un pueblo que ha mantenido, a través de los años, a través de los años, sus creencias, sus deidades. Por ejemplo, Odúa, por ejemplo, Opatalá, Ochum, Yemayá, Xangó. Ellos han mantenido su creencia a través de los tiempos. Han sido un pueblo que ha sido invadido en reiteradas oportunidades. Ha sido un pueblo que ha sido diezmado en muchas oportunidades. Y siempre han sido inteligentes. Fíjense ustedes, en Netflix hay dos o tres películas que hablan de eso. Pero hay una película específicamente que habla que fueron tan inteligentes que ellos, para no entregar sus conocimientos como tal, para preservar sus conocimientos, ellos llegaron a hacer negociaciones con los esclavistas. Llegaron a hacer negociaciones. Los reyes de las tierras Yorúa llegaron a hacer negociaciones con los dueños de los barcos, con los esclavistas como tal. Fíjense, hay una película que habla que hicieron negociaciones con los portugueses específicamente, con los franceses, que ellos llegaban y entregaban una cantidad de esclavos, una cantidad de esclavos, con tal de que su reino todavía prevaleciera en las tierras Yorúa. Y así, de esa manera, podían seguir con su legado y podían seguir con sus creencias y con sus deidades y todo eso. Esa película es muy buena, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero la pueden buscar en Netflix, todo lo que tenga que ver con religión Yorúa. Por eso es que le digo, ellos fueron demasiado inteligentes. Fueron tan inteligentes que ellos llegaron acá, a las tierras de América, y ellos llegaron sin nada. Ellos llegaron, fue con conocimiento, con conocimiento. A pesar de que allá, en Nigeria, se quedaban los grandes sabios, se quedaban los viejos, se quedaban los que en realidad tenían conocimiento de la religión, ellos llegaron acá, a América, y llegaron con mucho conocimiento de lo que iban a hacer. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ellos fueron en su palenque, en su hacienda donde trabajaban, fueron creando nuevamente a similitud, a similitud. Fueron creando nuevamente sus deidades, fueron buscando esta mata, que esta mata se parece mucho. De hecho, ustedes pueden ver en el mapa, en el mapa geográfico del mundo, ustedes pueden ver la similitud que tiene América con África. Y estamos en la misma línea ecuatorial, que allí, ahí se darán cuenta que las mismas plantas que se dan aquí, se dan allá. Y si no son, son igualitas, son muy parecidas a la misma vegetación que se da allá. Bueno, fíjense ustedes, ya pasando los años, ya pasando los años, ya con el maltrato, fíjense ustedes que ya...